Esta es la cruz de los caídos que se tardó 20 años en hacerse. Estamos a 9 grados en el exterior y aquí la guía nos ha dicho que está enterrado Primo de Ribera, Francisco Franco, y que difícilmente se puede captar la cruz. Es muy difícil porque normalmente siempre está llena de niebla, de boira, pero bueno, hoy estamos un poquito así de suerte. Hace 5 minutos no se veía. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!